Di Santurú Di Santurú Di Santurú Di Santurú Di Santarerera Caucheque 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Un negrito se ha pintado entera la carita de blanco Y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado Hasta el diablo le ha rezao pa' amanecer despintado El susto de verse blanco hasta la hambre le ha quitado Y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco ¡Ay, ay, 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 ay! Que negrito tú ha nacido, ay negrito anda a lavar ¡Qué negrito tú ha nacido, ay negrito anda a lavar! Que negrito tú ha nacido, ay negrito anda a lavar Y negrito has de morir ¡Ay, ay, 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 ay! Un negrito se ha pintado Entera la carita de blanco Y el corazón le reclama por haberlo traicionado Pensaba que al verse blanco la vida le había cambiado Que iba a conseguir trabajo que todavía mejora Pero ahorita solo piensa Ay, ¿por qué quise ser blanco? Ay, 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 ay Ay, negrito, anda alabate Que negrito tú has nacido Ay, negrito, anda alabate Que negrito tú has nacido Ay, negrito, anda alabate Que negrito tú has nacido Ay, negrito, anda alabate Y negrito hace morir Ay, ay, ay Ay, 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 ay